Buscaremos entradas para nuestro portafolio de holding en criptomonedas. Es un excelente momento para comenzar un proceso de acumulación cripto, y con acumulación no nos referimos a ir realizando DCA, sino que utilizaremos para ir agregando posiciones al portafolio con dos tipos de entradas base de nuestra estrategia de redoble. Te invitamos a que leas la estrategia en nuestra página web, donde podrás entender qué tipo de entrada estamos realizando. La intención es ser totalmente transparentes con este portafolio y empezar desde cero. Asignaremos los fondos en gran mayoría a los líderes de mercado con las capitalizaciones más grandes, aunque como ya hemos comentado esto no significa que no sean de riesgo potencial. Pero creemos que utilizando importes asumibles se convertirá en una buena cartera de inversión y de un resultado favorable a futuro. El objetivo y salida será un buen punto de la curva logarítmica de Bitcoin. Puedes ver más información de este proyecto en los links que te dejamos anclados en la descripción. Con solo darle un me gusta y seguirnos en el canal estás apoyando nuestros proyectos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.